Bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador está liderando las medidas de prevención más duras para enfrentar la pandemia del coronavirus. Nuestro colega Iván Olivares nos cuenta la historia de Doris Espinosa, una profesora universitaria nicaragüense residente en ese país, quien se encuentra confinada en cuarentena en El Salvador desde hace varias semanas. Doris, ¿desde hace cuánto tiempo están en cuarentena? A partir del 11 de marzo que se suspendieron las clases en San Salvador, nos vinimos para la casa, en mi caso porque estoy impartiendo clases en la universidad y mi hijo que está en el kinder que también a partir del 11 suspendieron clases, entonces vinimos para, en mi caso, dar clases desde acá de forma virtual y mi hijo a partir de ese momento lo mandaron con actividades para realizar acá en la casa. A partir del 21 de marzo nuevamente el presidente de la república declaró 30 días de cuarentena, entonces prácticamente estamos en la casa desde el 11 de marzo. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta de que se había dictado la cuarentena? ¿Qué tipo de medidas preventivas tomaron para durar en la casa todo ese tiempo? Hicimos lo que estaba en nuestras manos en ese momento, no contábamos con mucha plata para ir a abarrotar los supermercados como hizo mucha gente, pero compramos lo básico y lo que consideramos necesario para llegar hasta cuando volviéramos a tener otra entrada de dinero para irnos a abastecer y es lo que hemos estado haciendo. Ahora, a partir de la cuarentena total domiciliar en la que ya no se permite que nadie más ande en la casa, que hay toques de queda y todo lo demás, hemos designado a uno de nosotros de la familia para que vaya a hacer las compras necesarias al supermercado, a la farmacia y estamos así, manteniéndonos acá con lo que hemos comprado, hemos abastecido, no hemos comprado nada de más, hemos comprado lo necesario, lo que creemos que va a ser necesario para esta cuarentena y de esa forma la estamos pasando. ¿Cómo están haciendo para cumplir sus obligaciones laborales y además de eso para que el niño también cumpla con su plan de clases? En mi caso, como te explicaba anteriormente, estoy impartiendo clases desde casa, desde la aula virtual de la universidad y mi esposo que también está pasando la cuarentena está trabajando desde casa también en su oficina. Han quedado en que todas las actividades las hacen online y prácticamente están haciendo un trabajo remoto. En el caso de mi hijo que está en preescolar, como ya tiene asignadas las actividades para cada día con un calendario de actividades, entonces todos los días procuramos que haga las actividades que debiera hacer ese día en el preescolar y de esa forma pues vamos cumpliendo para que no pierda académicamente lo que ya había avanzado. Vos tenías también un negocio de venta de ropa, ¿qué sucedió con ese negocio? Sí, yo además de las clases que doy en la universidad también tenía una venta de ropa en línea, pero a partir de que empezó todo esto del coronavirus y que se suspendieron las clases y luego con la cuarentena empeoró la situación ya que nadie anda en la calle, tampoco nadie está comprando ropa y nadie tampoco está pensando en eso. Entonces eso ha quedado como en un segundo plano y no estoy vendiendo absolutamente nada. Pues estamos en espera de que se pueda volver a hacer ese tipo de actividades que era una entrada más para mí, pero que hasta este momento pues lo hemos dejado de lado. Viendo las maneras en que les está afectando su dinámica personal, pero también de negocios, laboral, etcétera. ¿Qué opinas de esta decisión del presidente Bukele? Personalmente me parece que es bastante previsorio, me parece que ha tomado las decisiones correspondientes según la situación. Me parece que a pesar de que las medidas se ven bastante drásticas, es lo oportuno que se tiene que hacer. Independientemente de que esté afectándonos, tal vez económicamente o tal vez está afectando especialmente a las grandes empresas, que son las que más lucran. Pero me parece que las medidas han sido las idóneas. Yo estoy consciente de que vamos a perder económicamente hablando y vamos a perder en muchos sentidos, pero por lo menos la vida, que es la que se pretende resguardar, esperemos no perderla. ¿Cómo ves el hecho de que Nicaragua no haya tomado medidas similares, siendo que tu familia, la mayor parte de tu familia está aquí? Y ese es otro punto de vista que a mí me parece que es lo que nos deprime más al estar acá. No es tanto el encierro, no es tanto que no podamos salir, sino que sabemos que toda nuestra familia, nuestra gente, nuestras amistades está en Nicaragua y que en Nicaragua no se están tomando ninguna medida por parte del gobierno y que es más, están haciendo mofa de la realidad que está viviendo todo el mundo y más bien están incentivando a que la gente haga cosas que no deben, que no deberían hacer con este tipo de pandemia. Nos preocupa mucho, especialmente mi familia, especialmente la gente que uno quiere, todo lo que uno ha dejado atrás, porque es como sentirse indefenso, es como estar acéfalo ante un gobernante que no da la cara, un gobernante que poco le importa a la vida humana. Y eso sí nos tiene con mucha preocupación y con mucha tristeza. Sin embargo, también hay un hilo de esperanza en que la gente está haciendo por sí misma lo que puede. Está buscando cómo reguardarse, está buscando cómo estar en sus casas, no exponerse en la medida de lo posible, porque sé que hay muchas limitantes, pero la gente está acartando las medidas que ha visto, al menos por las redes sociales o por la televisión internacional.